¿Te tienes que separar de tu bebé por motivos laborales o por cualquier otro motivo? ¿Y tu bebé no quiere saber nada del biberón, no quiere tomar nada de leche en el biberón? Pues nada, tranquila, es bastante normal. Y por eso es el motivo de hoy, porque te voy a dar unos truquillos para solucionar este pequeño problema. Por cierto, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y con este canal de LactoSchool pretendo enseñarte y ayudarte todo lo relacionado con la lactancia materna. Así que si no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Mamá, es completamente normal que el bebé que está acostumbrado a comer la leche del pecho la rechace como se le da ese biberón. Recuerda que la forma que tiene que poner la lengua en el pecho difiere bastante de cómo la colocan en el biberón, con lo cual es normal que haya esa confusión y ese rechazo. Por otro lado, los bebés tienen también el reflejo de extrusión y a lo mejor vas a introducirle el biberón, porque en ti contora se ha trabajado por cualquier otro motivo cuando todavía este reflejo de extrusión no se ha finalizado o no ha desaparecido y entonces es normal que cada vez que le metas cualquier cosa en la boca, él va a hacer este reflejo de echar la lengua hacia afuera y expulsar todo lo que le quieras meter en la boca. Con lo cual, tranquila. Y te hablo de esto, de que estés tranquila, porque la mayoría de los bebés acaban aceptando el biberón, ¿de acuerdo? Tardan alrededor de dos semanas. Pero bueno, si aún así te es imposible, a pesar de los trucos que te voy a dar a continuación, pues quédate hasta el final porque también te voy a decir que otros métodos de alimentación para poder darle tu leche materna o leche de fórmula existen y te quedes tranquila para que tu bebé, cuando te vayas y te separes, pueda comer. Empezamos con el truco número uno. Dale a tu bebé el biberón, ¿de acuerdo? Dáselo entero para que lo vaya viendo, le quite, le ponga la tapa, se lo quiera meter a la boca y sobre todo la tetina. Dale la tetina suelta y que la vaya manoseando, pues bueno, que la vaya introduciendo para que se vaya familiarizando con lo que es todas las partes del biberón. Al igual, la persona que se vaya a quedar con tu bebé de normal, cuando tú te separes, me refiero sobre todo cuando te incorporas a trabajar, si ahí va a estar la misma persona cuidando a tu bebé, pues esa persona también, pues bueno, que empiece ya a familiarizarse con tu bebé. A lo mejor es la abuela o el abuelo o alguien cercano y no hace falta, pero a lo mejor es una persona que vas a contratar, pues es importante también que esa persona, pues de vez en cuando esté con el bebé antes de producir esta transición de la leche, que se la beba con el biberón. Y como he dicho antes, pues bueno, que también el bebé darle de jugar lo que es el biberón. Segundo truco que puedes utilizar, ojo, intenta que la leche que metas en el biberón sea tu leche materna, para que no difiera bastante el sabor con la leche de fórmula. Y hacer posible a una temperatura que la misma que sale del pecho. Es una temperatura que no es ni muy caliente ni muy fría, ¿vale? Entonces, para saber, acordaros que para saber y medir un poquito la temperatura y saber que está tibia, con que nos echemos unas gotitas en la muñeca, pues es suficiente para saber si esa leche está muy caliente o muy fría. Al igual que la tetina, también es importante que la tetina, pues la calentéis un poco para que a la hora de ofrecerse, la meterse en la boca, pues tenga esa sensación tibia de cómo es el pezón y la areola de nuestro pecho. Tercer truco. Intenta ofrecer el biberón en sitios tranquilos, ¿vale? Eso es importante, que no haya muchas distracciones alrededor. Al igual que no le ofrezcas de primeras cuando vaya a iniciar la toma, porque cuando más hambre tenga tu bebé, porque ahí sí que es verdad que el bebé no está acostumbrado a que el hambre lo sacie con el biberón, está acostumbrado a que el hambre lo sacie al pecho. Con lo cual, pues bueno, al principio intenta darle esto de ofrecerle y probar, pues después justo de la toma o entre tomas. Cuarto truco. La persona que vaya a ofrecer el biberón a tu bebé cuando no esté, que intente también ofrecérselo junto con alguna prenda que huela a ti, porque eso a la mayoría de los bebés les relaja. Quinto y último truco. Si es que los anteriores no te han servido, pues es ir cambiando las tetinas. Normalmente, pues creemos que las tetinas que compramos, ¿no? Normalmente compramos esta tetina de flujo lento, que sería lo ideal para que luego haya menos confusión entre lo que es la tintina y el pezón, pues sería lo ideal. Pero es que hay a veces que esa precisamente es la que menos le gusta y lo que prefiere es otro tipo de tetinas. Pues prueba otro tipo de tetinas, ¿de acuerdo? Eso sí, cuando ya lo hayas conseguido y pues tu bebé ya coja el biberón, enseña a la persona que se va a quedar a realizar el método correcto para, digamos, dar el biberón, que es el método casin. Es un método correcto que permite que disminuya ese riesgo de confusión entre tetina y pezón y también permite que se pueda dar la leche, tanto materna o de fórmula, con el biberón a demanda. Y para eso tienes aquí una etiqueta de un vídeo donde te lo explico todo paso a paso cómo se debe realizar. Bueno, y por último, como he comentado, si es que al final han pasado las semanas y tu bebé no hay manera de que coja el biberón, pues bueno, habrá que alimentarlo de otras formas. Entonces, puedes alimentarlo, por ejemplo, si es un bebé ya más mayor, pues con un vasito, con un vasito de inicio o bien con una cuchara. Y si es un bebé más pequeño, puedes utilizar lo que es el vasito pequeño y ofreciéndoselo, poniéndoselo en la comisura de los labios, tal y como se ve en el vídeo. O bien, pues bueno, también hay otro método que me encanta y de ese método te voy a dejar aquí el vídeo, que es el método de alimentación de dedo jeringa, pues que es un método ideal, pues bueno, para introducir la leche tuya materna o leche de fórmula en diferido. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.